Listín Diario, periódico en donde los vicini tienen acciones. Es un periódico que está manejando la noticia tal cual, no le está pasando paños tibios, lo cual equivale a decir que quienes manejan e influyen en ese periódico ven con buenos ojos la desgracia de Lisandro Macarrulla. Y dije también que en esa reunión Luisa Binader le ofreció cargos a Leonel y que Leonel dijo que no. No me queda claro, yo no estoy dentro de él para saber si ese no fue un no político y si dijo no queriendo decir que sí, no lo sé. Ahora bien, señores, Jenny Berenice sabe perfectamente quiénes son los intocables de este país. Todos hoy en día podemos capitalizar nuestros 15 minutos de fama a través de YouTube y Facebook. Y si tú eres de los que ha decidido dar a conocer tu proyecto, marca personal o también a nivel empresarial, Resorte Media tiene los equipos y los espacios fílmicos para hacer eso realidad al más alto nivel. Llámanos o escríbenos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para hacer tu sueño realidad con Calidad 1A. Es tiempo de decir o revelar lo que no se sabe, lo que no se ha tocado en este entramado, este drama de Lisandro Macarrulla. Si usted es de los que cree que esto se trata de un tema de justicia independiente, permítame decirle que tiene que dejar de ser tan ingenuo. Miren, señores, hay un mito, un gran mito en torno a Lisandro Macarrulla que tenemos que pulverizar, la relación Lisandro Macarrulla-Familia Vicino. Se ha dicho que él estaba ahí en el Ministerio de la Presidencia representando los intereses de la familia Vicino. Como que si Lisandro Macarrulla no fuese un individuo que no tuviese sus propios intereses. Como que Lisandro Macarrulla estaba condenado a representar de manera sempiterna los intereses de esa familia. Señores, una cosa es cuando usted llega a un cargo con poder, oiga bien, un cargo con poder, con una misión, con una meta, pero de repente pasa un mes, pasan dos, pasan tres meses, y usted como individuo comienza a somatizar ese poder al cual usted tiene acceso y lo instrumentaliza. Es ahí cuando esa persona que llegó con una misión, con un compromiso, comienza a entender que él puede hacer para sí. Naturalmente, eso trae fisuras, y esas fisuras traen desgracias. Señores, Lisandro Macarrulla, y lo voy a demostrar con pruebas, es el resultado, lo que estamos viendo hoy, de una relación de poder que terminó manejándose al más puro estilo de cuando unos políticos se comprometen a algo y uno no cumple, o de repente usted entiende que fulano está queriendo sacar cabeza. Fíjense, Listín Diario, periódico en donde los vicini tienen acciones. Es un periódico que está manejando la noticia tal cual, no le está pasando paños tibios, lo cual equivale a decir que quienes manejan e influyen en ese periódico ven con buenos ojos la desgracia de Lisandro Macarrulla. Primera prueba es esa. El manejo que el Listín Diario le da a la información es un manejo que va en contraposición a los intereses de Lisandro Macarrulla. Segunda prueba. Radio Cadena Comercial. Julio Martínez Pozo y compañía. La manera en la cual Martínez Pozo trató el tema cuando dijo, usted no debió pedir licencia, usted debió renunciar. Eso pone como evidencia, y disculpen la cacofonía, que Radio Cadena Comercial como tal, en donde los vicini también tienen acciones, ve ese tema, la caída de Lisandro Macarrulla no afecta los intereses de Radio Cadena Comercial. Y no los afecta, qué casualidad, porque el grupo vicini tiene acciones ahí. Dejen de ver, señores, los medios de comunicación como medios informativos. Abran los ojos, señores. Los mal llamados medios de comunicación no son más que vitrinas en donde se exponen las cosas maquilladas en función de los intereses de las familias que ponen el dinero en este país. Si hoy tenemos a los medios de comunicación manejando ese tema sin maquillaje, es porque a la familia vicini, oigan bien, a la familia vicini le interesa que sea así. Y le interesa que sea así porque la relación de ellos con Lisandro Macarrulla es una relación erosionada. Yo dije aquí en esta plataforma, el proyecto de la cárcel de las parras es un proyecto de Lisandro Macarrulla. Y aquí vamos a algo muy básico. En efecto, no podíamos pedirle a la familia vicini que se eche esa canana arriba cuando ese asunto era de Lisandro Macarrulla. Ustedes no se han fijado que al principio del tema usted veía que los comentaristas, analistas, hablaban de Lisandro Macarrulla y la familia vicini. Y después, por arte de magia, el apellido vicini salió de la ecuación. Esa magia no fue contingente. Esa magia no fue casual. Eso fue un rayazo. Miren, digan lo que ustedes quieran de Lisandro Macarrulla, a nosotros eso no nos importa porque esa cárcel, ese proyecto es de él, no de nosotros. Por lo tanto, no es justo que nos mencionen a nosotros. Eso fue así, señores. Pero también el tema de ver cómo Lisandro Macarrulla siendo ministro de la presidencia, a pesar de que Luis Avenader se ha portado exquisitamente bien con la familia vicini, a pesar de eso, había ciertos ruidos con Lisandro Macarrulla. Recuerden ustedes, señores, que el que firma, el que autoriza, es el ministro de la presidencia. El presidente manda, pero si el ministro de la presidencia no firma, no hay nada. Investiguen para que entiendan y comprendan a qué me estoy refiriendo. La desgracia de Lisandro Macarrulla, señores, se debe a que su relación de poder con la familia vicini cayó también a su vez en desgracia. Pero junto a eso, yo sostengo la hipótesis que se comprobará a tiempo después, en un año, dos años, tres años, de que Lisandro Macarrulla fue un caballo de Troya programado por Leónel Fernández. Pero, si ustedes ven que nombran a cierta muchacha por ahí como procuradora, si Leónel llega al poder, es otra cosa, pues ya usted sabrá qué fue lo que ocurrió en verdad. Pero es más, si es, no, ya esto último que voy a decir es demasiado, lo voy a dejar ahí, me devuelvo. Iba a decir algo muy, muy, muy ligero. Me devuelvo. Me retracto sin haberlo dicho. Oigan bien, me retracto sin haber dicho lo que pensaba decir por un segundo. Me puse filtro. Señores, pero yo dejé lo mejor para el final. Después de esta pausa, les voy a revelar otras cosas. Usted duda que el drama o la caída de Lisandro Macarrulla no tiene que ver con los bichinos. Usted duda eso. Después de esto, esta pausa, en otro comentario, les voy a exponer algo en lo cual de seguro usted no había deparado. Los clasificados de Impolíticamente Correcto estoy conduciendo ahora mismo un Porsche Panamera 4S Quick Turbo año 2018 a un precio irresistible de oportunidad. Es un vehículo que ronda en el mercado los 115 mil dólares pero este, este Especiven en particular está a un precio mucho más accesible que eso que ya he dicho. Llámanos o escríbenos al número que ves en pantalla ahora mismo si quieres tener digamos la oportunidad ¿no? de entrarle un buen dominicano a un vehículo de este calibre al precio que se tiene en especial en los clasificados es impolíticamente correcto. Porsche Panamera 4S año 2018 Quick Turbo todo en leather doble Sunroof seis cilindros por cierto este coche tiene un driving sencillamente espectacular se siente cómodo el contacto con digamos con la pista y tiene una panorámica una pantalla bastante bastante ancha ¿no? y muy al diseño es tremendo también señores este este coche este carro está repito por encima de los 115 mil dólares 115 mil dólares en un mercado local pero este en particular está a un precio de oportunidad año 2018 este es el Porsche Panamera 4S Quick Turbo andando en las calles de Santo Domingo con el color rojo por dentro tú también puedes digamos darle una corridita si estás interesado en adquirir este vehículo al precio de oportunidad que se tiene acá en los clasificados de impolíticamente correcto y de paso aprovecho para recordarles que ustedes también pueden poner en venta sus artículos a través de a través de los clasificados de impolíticamente correcto puede ser un vehículo puede ser una casa en fin no tienes que pagar por ello solo nos ponemos de acuerdo en cuanto a una mínima comisión de venta clasificados de impolíticamente correcto vamos ya rumbo a la oficina un paseo tremendo en este tipo de vehículos de lujo realmente se siente una gran preferencia por así decirlo y no como el eslogan aquel del supermercado en cuestión Viaja Tours tiene para la familia dominicana en especial para las parejas esposas un retiro en Punta Cana desde el 18 al 20 de noviembre con adivinen con qué incluido con disertaciones por ejemplo del pastor Carlos Peña en donde se incentivará a reforzar los lazos matrimoniales llama o escribe al número que ves en pantalla ahora mismo para que apartes tu cupo para perderte con tu media naranja en Punta Cana desde el 18 al 20 de noviembre gracias a Viaja Tours con el precio más competitivo del mercado estamos en Patreon hemos habilitado nuestro Patreon para que tú nos ayudes a continuar adelante nos encanta esto que hacemos actualmente somos un equipo de 10 personas continuamos expandiéndonos y entendemos que no puede existir mejor financiista para impolíticamente correcto que aquellas personas que día tras día dedican su tiempo a digamos consumir nuestros contenidos ahora mismo tú puedes en esta etiqueta que está acá arriba hacer click y entrar y ver el abanico de opciones para aportar a impolíticamente correcto a TerraDar 3.0 el otro canal de Neody Santos y se me quedaba donde se cae el show gracias a todos ustedes por apoyarnos y por cierto la gente que no se ha suscrito que lo haga que active la campanita que comente que comparta y que de like o dislike no importa el punto es que interactúes con nosotros porque con esto nos ayudas ¿no? a tener relevancia de cara a YouTube gracias por todo digamos todo todo el humano apoyo a que esto siga en pie señores yo quiero que lleguemos a los 200.000 suscriptores díganme si tú eres de lo que no se ha suscrito hazlo ahora activa la campanita de notificación comparte comenta da like o dislike interactúa con nosotros pero danos esa suscripción para llegar a esos 200.000 y continuar creciendo la farmacia medicare gbc es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo los medicamentos están un 20% de descuento y tenemos un plan de expansión en toda república dominicana para que puedas contar con nosotros en cada esquina farmacia medicare gbc es la farmacia de los dominicanos energía eléctrica al costo más competitivo del mercado para que tu vida cotidiana no se detenga una sola inversión una solución para toda tu existencia ser solar los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas ser solar llama o escribe al número que ves en pantalla y descubre como ellos hacen posible que tú te conectes con la energía más eficiente pura y limpia que es la energía del sol ¿Cuál es la prueba señores de que aquí lo que estamos viendo es un encontronazo entre Lisandro Macarrulla y la familia Vichini la prueba es Jenny Berenice y con Jenny Berenice como prueba también desmontamos aquello de que Lisandro Macarrulla era una imposición de los Vichini en el palacio yo revelé en un capítulo anterior que el nombre de Lisandro Macarrulla como ministro de la presidencia sale de aquel encuentro que se dio entre Leonel Fernández y Luis Abinader en donde ambos no solo sellaron su pacto de cara a las elecciones del 2020 sino que incluso se barajaron los nombres de quienes iban a ocupar cargos al nivel más alto y dije también que en esa reunión Luis Abinader le ofreció cargos a Leonel y que Leonel dijo que no no me queda claro yo no estoy dentro de él para saber si ese no fue un no político y si dijo no queriendo decir que sí no lo sé ahora bien señores Jenny Berenice sabe perfectamente quienes son los intocables de este país y entre los intocables de este país está por encima de todos la familia Vichini nadie en este país en su sano juicio se mete con esa familia oigan bien he dicho nadie en su sano juicio se mete con esa familia puede aparecer quizás un Enrique Figueroa pero eso es ya un caso muy digamos es un caso muy especial si se da entonces que Jenny Berenice insista con el tema de Lisandro Macarrulla Jenny Berenice y su gemelo Wilson Camacho en una agenda y ojo con algo cuando digo agenda no es en sentido peyorativo digo agenda queriendo decir que ella personalmente se propuso una meta una misión que ella insista en el tema señores si ella hubiese sabido o entendido que Lisandro Macarrulla representaba a los Vichini créanme que ella se hubiese barajado ese pleito porque si tenemos a un Lisandro Macarrulla hoy en día dejando el Palacio Nacional eso se puede decir que es cortesía de Jenny Berenice oigan bien que Lisandro Macarrulla no esté en el Palacio Nacional hoy que ese señor cuando se haya levantado hoy que se yo a las 5 a las 6 a las 7 sepa que no tenía que ir al Palacio o peor aún que iba a recoger eso es cortesía de Jenny Berenice Reynoso y de su gemelo Wilson Camacho pero Jenny Berenice nunca hubiese insistido con ese tema de haber sabido ella que detrás de Lisandro estaba la familia Vichini cáptelo bien que es simple y sencillo señores yo voy más lejos ni siquiera Miriam Germán le hubiese metido el pico a esa familia y usted dirá que eso demuestra que no existe tal justicia independiente yo le invito a que vea las cosas un poco más allá de lo moral más para bien que para mal toda sociedad necesita una digamos una parte que sea la denominada sociedad civil no también necesita un aparato de justicia también necesita el poder legislativo pero junto a todo eso amén de quien represente al gobierno necesita también una clase empresarial a los empresarios en un país sobre todo a los empresarios al más alto nivel cuando se les va a tocar si se les toca hay que tener mucho cuidado porque puede ser que al final del día salga más cara la sal que el chivo es también así cuando se trata de meter a un presidente preso porque hay algo que se llama establishment hay algo a lo que se le dice status quo y usted no puede tocar una tecla del establishment procurando generar un caos sin tener a su vez una respuesta eso es ya señores política al más alto nivel es ahí donde se sientan no los estadistas yo diría más bien los sabios jenny berenice no le iba a meter el pico a alisandro macarrulla señores si ella hubiese sabido que ese señor era una extensión una prótesis de la familia si ella le dio para allá es porque sabía ya de antemano que alisandro macarrulla en buen dominicano lo habían soltado en banda a jenny berenice y a wilson camacho no fueron ni una ni dos ni tres las veces que le dijeron que dejen ese tema así de cara a alisandro macarrulla y ellos le dieron para allá y yo voy a decir otras cosas aquí ahora alisandro macarrulla tuvo que invertir mucho mucha papeleta para supuestamente supuestamente tuvo que invertir mucho para dejar ese tema así jenny berenice señores es la prueba de que alisandro macarrulla lo dejaron solo ni jenny ni nadie en este país le iba a entrar a alisandro de saberse que él contaba con el apoyo de la familia vicini que él le iba a entrar a alisandro de que él lo dejaron lo dejaron lo dejaron de que él lo dejaron Gracias.